Las autoridades realizarán el corte de cintas, cuidando oficialmente y no obligados los nuevos consultorios médicos policiales. Quiero celebrar el hecho de poder estar hoy inaugurando estos consultorios médicos de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, una obra que se hizo íntegramente con fondos policiales, que se llevó adelante para poder mejorar los servicios prestacionales de salud a todo el personal policial y que, como se puede ver, cuenta con una amplia gama de servicios y también de profesionalismo a través de los distintos consultorios que van a atender y van a prevenir, justamente en materia de salud. Y también, por otro lado, el hecho de poder estar entregando 20 unidades móviles y patrulleros y comprometiendo 20 unidades más que van a ser distribuidas, en este caso las que hoy se encuentran aquí, en el departamento Paraná, pero también en los 16 departamentos restantes de la provincia. Lo cual habla a las claras de que la Policía de la provincia tiene todo el equipamiento necesario para garantizar la seguridad a los ciudadanos y lo que es muy importante también, entre todos los institutos con que cuenta la Policía para la formación de su personal, tanto aquí en Paraná como en Rosario del Tal, a Villaguay o Concepción del Uruguay. Hay más de 500 aspirantes formándose y se hace con un alto grado de profesionalismo y lo ha demostrado permanentemente en su acción a la policía. Por eso estar hoy aquí acompañando al jefe de policía, todo el personal policial, es un compromiso para garantizar la seguridad ciudadana que tiene que tener todos los vecinos y vecinas de la provincia de Entre Ríos. La obra que vamos a inaugurar revela la alta calidad con que maneja los recursos la policía de Entre Ríos y la alta calidad con que maneja recursos del gobierno provincial. La inversión que se hace en seguridad está demostrada no solamente en estas camionetas, sino también en la cantidad de cámaras que se posibilita que se vayan instalando en la provincia, con los aportes del gobierno provincial. Y este lugar donde se atenderán los policías y sus familias es un lugar que trabajará junto con IOSPER, que brindará servicios de excelencia y con personal que ustedes ven allí enfrente, joven en general, con distintas especialidades y completará una atención de verdadera calidad. Gustavo, ¿qué significa esto para la policía de Entre Ríos? Bueno, muy contento y muy especial. De poder conquistar esta obra y recibir 20 móviles. Esta obra que fue realizada con recursos del gobierno, recursos propios de la policía y la mano de obra fue íntegra de nuestro personal policial. Y bueno, también, como decía el señor gobernador, es tanto para la parte pericial como también para todo lo que da atención a nuestros funcionarios activos, pasivos y la familia. Es importante destacar el nombre de este lugar porque hace alusión a la primer mujer policía que fue abatida en la provincia de Entre Ríos. Sí, esto fue allá por el 2003, un hecho desgraciado, aunque perdió la vida una funcionaria. Y bueno, los primeros consultorios comenzaron a funcionar con este nombre en distintas partes de la ciudad que fueron alquilando los edificios, bueno, y fue el anhelo y bueno, y concretado el edificio propio.